El síndrome de Down es un trastorno genético en donde hay material justamente genético de más que se le atribuye al cromosoma 21 y se llama trisomía del par 21, en donde estos niños tienen ciertas características distintivas y necesitan ciertos cuidados especiales, digamos. Todas las madres embarazadas tienen la posibilidad de hacer estudios que pueda llegar a prever qué niños tienen mayor riesgo de padecer síndrome de Down. Así que, bueno, es importante tanto el diagnóstico precoz para el abordaje y seguimiento de futuros, digamos. Uno ve un recién nacido que tiene ciertas características. Lo primero que hay que hacer es informar de forma clara y segura a los padres desde los primeros, te diría, desde la primera hora uno ya puede ver si hay características y la información es crucial. Y con respecto, bueno, a estos niños y con respecto al seguimiento y los cuidados que hay que tener, eso lo vamos viendo en el transcurso del primer año de vida. Más que nada a nivel cardiológico, a nivel renal, todo lo que es la parte de estimulación, son niños que tienen ciertas características con respecto al tono muscular, que está un poquito disminuido. Así que, bueno, todas estas características hacen que hay que tener un apoyo y un sostén desde momentos muy, muy temprano. Hoy, por suerte, estamos ya muy avanzados con respecto a las terapias, sabemos bien los cuidados y en tiempo y forma solicitamos estudios. Los que tenemos la suerte de acompañar y transitar estas historias con los padres, no paramos, nosotros, yo me considero que los pediatras estamos en un lugar de privilegio, porque podemos compartir día a día todas estas situaciones y estas historias de vida con los padres y estos niños no nos paran de sorprender sus capacidades, sus potenciales. Tenemos incluso niños con síndrome de Down que ya están incorporados al ámbito laboral. Y bueno, hay muchísimo por hacer y bueno, a veces nos orgullece. No hay que hacer ninguna diferencia, hay que hablarles como uno habla habitualmente, porque, ya te digo, la capacidad intelectual de estos niños, hoy en día con la estimulación y todo, es excelente. Así que, no hay que hacer ninguna distinción, son niños que hay que tratarlos como uno trata habitualmente, con respeto, con cariño, con cuidado y bueno, y mucho amor, que eso es lo que fortalece. Creo que Trenque-Lauken, por la calidad de las terapias, por la calidad de los interconsultores que tenemos, me refiero a cardiólogos, es un lugar ideal. Generalmente, los padres se encuentran, digamos, todavía vivimos, yo creo que Trenque no tiene esta cosa vertiginosa, las grandes ciudades, y a estos niños le podemos, digamos, dedicar muchísimo, muchísimo tiempo. Obviamente, hay algunas consultas que no se hacen en Trenque, y tienen que irse a Buenos Aires muchas veces, principalmente si hay alguna cardiopatía o algo, pero son consultas en general que no demandan mucho tiempo en Buenos Aires, son consultas de ida y volvemos a Trenque. Y, sí. Y, sí.